Super Smash Bros. Ultimate Para el Nintendo Switch, continuando con estas aventuras que se llaman Classic Mode, pero nuestro amigo el anunciador lo dice mucho mejor. Gracias. En el video pasado hicimos el de Richter, no me acuerdo cual, dijimos que iba a ser el siguiente, pero vamos a darle un poco de amor a las mujeres. Abajo del patriarcado y vamos a ir con Zero Suit Samus. Vamos, así rápido, sin perder el tiempo. Vamos a ponerle a la máxima que se puede, la 5, let's go. Y vamos contra Young Link y Toon Link. Ahora con Zero Suit Samus no soy tan bueno, pero sí me sé algunas cosas importantes. Es raro ver a Toon Link en HD. Bueno, y luego cuando este Toon Link se mata solo, pues nos hace más fácil el trabajo, ¿no? Uh, esa toma. Nice play. 5.8, ok. Como saben, aquí la meta siempre es llegar al 5.9, no, al 9.9. A veces se complica un poco, pero se ha podido hacer. Lo hicimos con Richter. De veras con Richter, además se fue un detallazo que además peleamos contra Drácula, o sea, eso fue uf. Uf y recontra uf. Vamos, Bulbasaur, vamos a jugar a la pelota. No sé qué me pasa en la garganta hoy. Atrápala. Es un excelente objeto, ah, pero ya me lo quitan. Dice, ya, ya, no abuses. Peta va a ver el video y... Ah, qué peta se vaya la goma. Sorry. Adiós. ¿Por qué siempre quedo en esa pose? Otro nice play. Ok, 6.5, perfecto. Dark Samus. Uy, estamos en... Esto es Brinstar Depths, ¿no? Sí, es Brinstar Depths. Ahí. No, esa es mía. ¡Boom! ¡Ah! ¡Ah, no le dio! Y no creo que se mate solo. Ah, esa era... Pensé que era una pelota de... De... De béisbol. Ya se la había aventado para darle el golpe extra. ¡Ah! ¡No veo nada! ¿Qué? ¿Con qué me está pegando? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ey! Estamos en Super Saiyajin fase 1. ¿Ah, ese no fue un nice play? ¡Ah! 6.9, ok. ¡No está mal! ¡Yoshii! Uy, además, qué rolón. ¡Guau, guau, cua, 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 cua. Vamos, Yoshi, acércate. Unos cuantos golpes extra no hacen daño. O sea, Yoshi nada más está huyendo. Eso. Latigazo. For the win. Nice play. 7.7. ¡Oh, y ahora sí lo vamos a conseguir! Ahora vamos a... ¡Simon y Richter! ¡Oh, Dios mío! Ok. No, ¿por qué no usaron la canción esta de Vampire Killer, el remix? Esa me encanta. Esto es Gang Bang. ¡Ay! Lleguenle los dos. Groseros. Machistas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Otro nice play, por favor. Hell yeah. Vean, vean, vean. A ver, hasta tanto. Eso fue un nice play. Ahí está. ¡Ocho punto siete! Lil' Mac. Oh, my God. ¿Por qué tantos Lil' Macs? ¡Ay, Dios mío! Ok. No manches. ¿Por qué tantos Lil' Macs? ¿The fuck? ¿The fuck? No manches. Pero vean cuánto nos hacen de daño cada uno. Y vienen más. ¡Ah! Por la espalda, eh. ¡Uf! No me importa. Tenemos... Pero dice sin reducir la intensidad. ¿Por qué no nos bajaron a ocho? ¿O le piqué donde no era? Bien y me di cuenta. ¡Ah, qué lato! Míralos. ¡Samus, carga el ataque, por favor! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Qué das tú? ¡Adiós! Tres y tres eran. Ocho punto cuatro. Sí lo conseguimos de todas maneras. Lo bueno de esto es que esa musa es muy rápida. ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba! Uy, vibra el control. Ahí viene el dollo negro. ¡Ya, dispara! ¡Yes! ¡Mmm! Ok. ¿Se han dado cuenta que Master Hand siempre hace ese ataque primero? ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Eso está chido! ¿Qué te crees Thanos o qué? ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! Ahora es más difícil escapar de eso. ¡Ay! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me estaba persiguiendo! ¡¿Qué?! ¡Ojo! ¡Otra vez! ¿Qué onda con esa cosa? Tiene unos ataques ahorita que no sé ni qué hacer. ¡Ah! ¡Eso es! Ok, Master Hand va a perecer. ¡Ahora! ¡Ahora! Son los que nos tenemos que preocupar por Crazy Hand. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Por qué mira? ¡Ah! 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 ¡Es que es con un ticket! Ok, sí. Sí, 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 sí. No van a bajarme la intensidad de esto. Sí, hace rato, creo que le di a la moneda, entonces. A las monedas, más bien. ¡Qué! ¡Qué! ¡Rayos fue eso! ¡Oh, my God! ¡No te alejes, pelea! ¡Suéltame! ¡Oh! Le va a dar su ataque, sí. ¡Nope! ¡Ah! Está muy OP esa cosa del taladro. ¡Toma! Y ya, mira. Último golpe. ¡Ah! ¡Ah! Muérete. Vamos a hacer una pose de victoria. ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Uf! ¡Ah, gracias! Pudo haber sido mejor, pero bueno. ¡Ah! Tenemos el tema de Samus Aran Warrior. ¡Ay, claro! ¡Ah! 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 Ok, lo que no había dado cuenta Era que se llamaba Hooks, Grapplers Y no sé qué, el tema Del modo clásico de Samos Y nos enfrentamos a puros Personajes que hacían eso Que eran espadas Se colgaban como este Ivysaur Y eran espadas Colgantes y No sé qué otra cosa Tengo curiosidad por Cual, que otros Modos clásicos Tendrán algún villano extra Invitado, así como Drácula Con Richter y con Simon Porque digo aquí Aquí en vez de Master Hand Hubieran podido poner un Giant Ridley O algo como con Bayonetta Que nos enfrentamos a una palutena gigante Pero Pero estaría Muy interesante ver quién más tiene Algún Algún villano invitado Por aquí Donkey Kong A lo mejor tiene un Giant King K. Rool Ahorita que lo pienso Ay, ay, ay Cayó un trueno aquí afuera de mi casa No sé si se oye en el micrófono Va a llover Está, oye, sí, está muy oscuro el cielo No había dado cuenta que oscuro estaba en mi habitación Ahorita que se nubló ¡Qué miedo! Digo, el trueno no cae aquí al lado Pero sí soy yo muy fuerte A ver si no lo capté el micrófono Por eso me quedé callado Así como de hoy Ok Ya eso fue todo Eso Y déjenme De esta pantalla de felicitaciones Que se quite el confeti Ahí está Vamos a seguir Vamos a seguir Final resultados Uxxi Mespirit Y qué Aself Tak Bueno, a ti sí te conozco Sakura Sakura Samurai Sí lo tenía, creo Oh Nice Y listo Ok Entonces Eso fue todo por Serious with Samus En modo clásico Rapplers Whips Y Klaus Era El siguiente modo clásico Se lo dedicaremos A ¿Quién será bueno? Vamos a dedicárselo a Snake Weapons and Equipments OSP Ese era el siguiente modo clásico Así que si te gustó el de Serious with Samus Por favor dale like Favoritos Suscríbete Y nos veremos con Snake En el siguiente modo clásico Una vez más Gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense mucho Chiao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!